A las 10 horas 45 de este martes 9 está convocada la sesión del pleno para decidir si continúa o no el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo Mendoza. Para dialogar sobre este tema, saludamos y damos la bienvenida al asambleísta por la izquierda democrática Dalton Básigalupo. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido a nuestro espacio de información. Buenos días, asambleísta Básigalupo. Bienvenido a nuestro espacio de noticias. En la primera emisión. ¿Me escucha? Buenos días. Muchísimas gracias a usted. Quiero saludarla por trabajar en un medio vinculado a la Universidad Católica. Quiero hacerle conocer a usted que yo fui un dirigente muy completo en mi carrera universitaria en la Universidad Católica como dirigente estudiantil. que he sido igualmente catedrático de esta universidad querida y que me desvinculé de ella cuando me vine a vivir a la Sierra Ecuatoriana por actividades particulares, pero que guardo para la Universidad Católica pues un profundo sentimiento de gratitud. Así que me plaza estar con usted. Me plaza estar con usted. Siempre será asambleísta entonces UCSG desde su corazón. Empezando con la entrevista, señor Básigalupo, el presidente de la Asamblea Nacional, ayer citando el artículo 146 de la ley de la función legislativa, que establece que el pleno puede tomar decisiones cuando no hay consenso dentro de las comisiones. Entonces, le pregunto a usted, ¿de qué sirvió todo este proceso que primero pasa por la Corte Constitucional, luego pasa por la Comisión de Fiscalización este informe justamente que recomienda o no al juicio político? Y finalmente, ¿la comisión no recomienda al juicio político? ¿De qué sirvió tanto tiempo invertido por parte de ustedes los asambleístas? Mire, efectivamente, pues llegamos a esta situación curiosa de que se ha hecho un montaje politiquero respecto de una acusación sin fundamento al presidente de la República. Se ha, pues, distraído al país, se lo ha puesto en zozobra porque no es nada menor, pues, el pretender destituir, pues, a un jefe del Estado. Y, ¿qué le digo? Pues, llegamos a esta circunstancia infeliz de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional incumple una obligación legal que no puede ser tolerable. Hablo del incumplimiento. Porque el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le ordena a la Comisión de Fiscalización remitir un informe. No le está disponiendo que remita cualquier cosa, que remita un borrador, que remita un informe de mayoría, otro de minoría, o que remita, pues, las posiciones de cada uno de los vocales de la Comisión al Pleno. Porque este juicio político es un juicio con trámite especial, con un procedimiento especial, que tiene seguridades en cuanto a su procedimiento para defender, precisamente, la institucionalidad del presidente de la República, que es la máxima autoridad del Estado. Entonces, cuando la ley obliga que sea en base a un informe motivado en el que existan las razones por las cuales se pide o no la destitución o el enjuiciamiento político del presidente de la República y su posible destitución o archivo de la acusación, es en base a razones. Y esas razones tienen que estar contenidas en ese informe. Ahora resulta que no se produjo ni se aprobó dicho informe. No es facultativo de la Comisión de Fiscalización aprobar o no el informe. Es obligante, es obligatorio para esa comisión el hecho de producir ese informe. Como no se produjo ese informe y ya en ese momento comenzaron a violar la ley orgánica de la función legislativa, lo que se les ocurrió a la comisión y al presidente de la comisión es enviar el borrador de informe que había sido materia de discusión al interior de la comisión y que no fue aprobado. Por eso nunca llegó a la categoría de informe. Entonces lo que tiene en sus manos el presidente de la Asamblea Nacional es un borrador de informe sobre el cual no se puede sustentar un juicio político. Entonces ahora para pretender darle una continuidad al juicio político quiere atropellarse la ley orgánica de la función legislativa nuevamente y quieren aplicarse normas que no operan y no pueden operar para el caso del juicio político al presidente de la república. ¿Significa entonces asambleísta que esta disposición entonces es ilegal? Pero por supuesto pues van a aprobar una ilegalidad como tantas que han aprobado en el pasado a fuera de tener pues una mayoría de votos que cree que puede pues con esa mayoría legitimar cualquier arbitrariedad y eso no es así. Si hoy día en la Asamblea Nacional se aprueba por votación mayoritaria de la oposición al gobierno el que se inicie en juicio al presidente de la república no sé sobre qué van a sustentar ese juicio. Porque cualquier asidero que quieran tener para justificarlo no está consagrado pues en la ley. Entonces simplemente esto será un procedimiento viciado y por ende será un procedimiento nulo. Asambleísta Básica Lupo lo interrumpo. El presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela mencionó que este informe no procede jurídicamente. Entonces ¿por qué van a votar ahora en base a qué informe o quizás algún informe de minoría que quizás ya lo tienen bajo el tapete? ¿Qué es lo que se presume que van a votar ustedes hoy día en la Asamblea Nacional convocados hoy a las 10 horas 45? No sé qué se les ocurra pues a la mayoría al interior de la Asamblea Nacional. Lo que ellos van a pretender es aplicar un artículo que se aplica cuando las comisiones normales en su ejercicio legislativo y de fiscalización no llegan a establecer informes de mayoría o de minoría para efectos de que no se queden truncos los procesos en esas comisiones por no haber la mayoría. Entonces por eso existe el artículo 142. Pero el caso de juicio político al presidente de la República es un caso especialísimo porque es un juzgamiento especial con un procedimiento especial. Entonces no se puede adaptar normas de orden general al caso específico de un juicio político al presidente de la República que está constreñido muy severamente al hecho de que si no hay un informe de la Comisión de Fiscalización no procede el juicio político al presidente de la República. Asambleista, a propósito que usted menciona el artículo 142, este menciona lo que responde a las votaciones. Brevemente, coméntenos en qué consiste el mismo. Bueno, se analiza un proyecto de ley en una comisión y resulta que se necesitan seis votos. Hablo por decir la Comisión de Justicia a la que yo pertenezco, donde hay diez miembros y la mayoría son seis votos. Es decir, usted si no tiene los seis votos no está aprobado ningún informe. Entonces resulta que en esa comisión hay un informe de cinco votos y hay otro informe de cuatro votos. Pero ninguno de los dos llega a los seis votos que legalmente se necesitan para aprobar el informe. Entonces no hay ningún informe aprobado. En ese caso es que vencido el plazo ya de actuación en la comisión y no habiendo otra salida, existe el artículo 142 para que resuelva el pleno legislativo, darle una salida a este entrampamiento. Pero eso es una cosa. Igualmente, en el caso político, en el caso de juicio político, un ministro podría ser que haya más votos recomendando la destitución y menos votos recomendando el archivo, pero sin alcanzar el número de votos que permita aprobar efectivamente un informe de mayoría. Puede haber mayoría de votos, pero ese informe no está aprobado oficialmente como informe de mayoría. Entonces eso puede pasar al pleno para que continúe. Lo que sí, lo interrumpo, discúlpeme que lo interrumpa, en sí, ¿cuántos votos se necesita hoy? Se habla de 70 votos, se habla de una minoría, incluso hasta de 36. Incluso se habla de que si se presentan tanto porcentaje de asambleístas votando a favor, esto prácticamente da paso al juicio político del presidente de Lazo. Ya le digo, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo cuál es el número que conformaría una mayoría. Porque la mayoría normal, pues, es de 70, pero también hay unas mayorías simples que se imponen con una mayoría de votos dentro del establecimiento del quórum. Es decir, supongamos que hay 70 votos, dan el quórum de la sesión. Una mayoría simple es 36, 37 votos. Entonces están ahí interpretando de cualquier manera. Ya el asunto de fondo ya no es eso, porque de cualquier manera igual van a imponer su voluntad. De cualquier manera la van a imponer, porque esa es la actitud, que le digo, pues, abusiva de esta mayoría, que sabe que de cualquier manera logrará tomar una decisión el día de hoy. Pero ya desde el día de hoy, entonces, el país tendrá que saber que se está violando nuevamente la ley y la Constitución de la República, porque esa decisión sería ilegal e inconstitucional. Asambleísta, para finalizar, ayer Pachacútic, a través de Salvador Quispe, mandaron un comunicado mencionando que votaremos por la continuidad del juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál es la postura democrática representada por usted como vocero? Vea, le digo, nuestro partido se reunió el día de ayer y la posición de Izquierda Democrática es la de votar abstención el día de hoy. Asambleísta, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un abrazo a ustedes, muchas gracias.